a defender. Entonces yo creo que ese tuit de él y la actitud, la decisión del presidente del Congreso de no cerrar el Congreso, que no es la primera vez que lo hace. Según hemos escuchado, yo no estoy en el Congreso, pero escucho las noticias y ya en otras ocasiones les ha impedido al diputado que entre. Obviamente, tener diputados afuera y amar a los colectivos es una enorme responsabilidad. ¿A qué lo llaman? A defender. ¿Qué es eso? Defender es, bueno, ahí es a quien lo interprete. ¿Qué es defender? ¿Cómo lo interpreta un grupo de personas que no son parlamentarios? Imagínense cómo lo interpreta un grupo formado como los colectivos. ¿Cómo se interpreta a defender? Hay que atacar. Para quién se ataca. Al opositor. Ahí están todos los actores. Al opositor. Sí, ahí están los actores definidos en ese tuit. Dice, Bob es un actor, ¿verdad? Que es golpista y hay que defender. Y ama a los colectivos. Ahí está el mensaje. O sea que este señor atiza esos eventos que vimos en la plaza del Congreso. Este mensaje contiene todos los elementos, todos los adjetivos, todos los adjetivos para una acción. Dice, quieren dar un golpe al presidente del Congreso. Coloca al presidente del Congreso como el sujeto que hay que defender. Sí. En el sujeto. Luego dice el Vox siguiendo el guión golpista. Ahí usa, ahí está el sujeto y la acción.